Buenos días, gracias por acompañarnos. Primero que todo, quiero en nombre del mando institucional, el señor director general de la Policía Nacional, el general José Roberto León Reaño, de mi general Luis Eduardo Martínez Guzmán, dar unas excusas, porque con motivo de las situaciones especiales que en este momento sucumben en el país, no fue posible su asistencia. Pero ustedes están en representación de ellos y es una muy buena y muy bella representación. Doctora Esprilla, la Policía Metropolitana de Bogotá, en su creación en el año 54 como departamento, pues ha tenido unos logros que a medida que va pasando el tiempo se han ido cayendo unos derroteros. Se recrudece la violencia en Colombia, estos derroteros, aumentan, pero con esta nueva institucionalidad, después del año 91, donde se crea una serie de formas de trabajo y de participación ciudadana, especialmente lo que tiene que ver con la integralidad que se deshizo por los diferentes factores, pues ha venido trabajando mancomunadamente con la administración distrital, sus antecesores y la administración distrital de hoy. Hoy dura tarea por esos problemas que, si bien es cierto que el conflicto no ha cesado, en su etapa de querer cesar, conlleva un sinnúmero de situaciones especiales y que estos conflictos nos han heredado un sinnúmero de problemas, como es el microtráfico, las personas que son narco dependientes, el abandono de familias, de hijos, lo que pulula es incrementar el sinnúmero de delitos, especialmente lo que tiene que ver con los delitos de seguridad ciudadana. Cuente usted, doctor Asprilla y lo mismo el doctor Petro, que la Policía Metropolitana de Bogotá fuera de ser su subordinada, es su amiga, es su aliada y lo hemos visto a lo largo de estas situaciones tan duras que nos han tocado vivir, tanto a la administración como a la institución y que gracias a esa compenetración, unión, cooperación, con problemas, yo les llamo gajes del oficio, esos contratiempos, pero que hacen parte de esa unión, de una nueva administración con una institución y unas reglas del juego nuevas y unas políticas de seguridad pública diferentes, encaminadas a contrarrestar todos estos hechos de violencia y especialmente a salvaguardar la seguridad y la convivencia de los bogotanos. Somos sus subordinados, sus amigos y sus aliados. Esa meta tan promisoria que tanto la administración distrital como el mando institucional se han propuesto para el año entrante, que es un dígito del homicidio, de la tasa de homicidio por 100 mil habitantes, es posible. Nos toca, como digo yo, los 50 centavos para el peso, es más integralidad, más unión, afinar esos espacios que hemos dejado abiertos para que la delincuencia de pronto tenga una salida y yo creo que Bogotá lo va a lograr. Bogotá lo va a lograr porque la gente de Bogotá es buena, tiene una buena policía y tiene una muy buena administración. En lo referente a ustedes, señores policías, estos premios que nosotros como mandos nos hacemos merecedores, es el fruto de su trabajo, es el fruto mancomunado de esa lucha que ustedes día a día libran en las calles, en los campos, que libran desde un escritorio, que libran desde unos servicios que muchas veces nos incomodan, pero que son necesarios y ese fruto es estos reconocimientos, este fruto es gracias a ustedes, muy amable. La familia, ¿qué sería de nosotros sin ustedes, sin el apoyo de ustedes? Esa comprensión de los esposos, de las esposas y de los hijos, es una comprensión, yo llamo que es una comprensión como dolorosa, porque sabemos cuándo salimos, no sabemos si regresamos. Dice un dicho muy jocoso que los policías no debemos nacer ni a nuestros hijos ni morir a nuestros padres, es cierto, en gran mayoría. Pero ese compromiso y ese comportamiento, esa disciplina que todos damos y aportamos cada día a nuestros desempeños, es lo que hace que hoy estemos sentados aquí y que Bogotá sea lo que es una capital suramericana, que en este momento todas las policías del mundo y administraciones vienen a ver por qué Bogotá redujo los delitos, por qué Bogotá va así, por qué Bogotá sale del top ten de las ciudades más peligrosas. Es gracias a su trabajo y a la colaboración permanente de la administración distrital. Doctora Esprilla, el futuro, ese posconflicto va a ser muy duro, señores. Si bien es cierto va a catapultar a la Policía Nacional como una policía profesional en la convivencia y la seguridad ciudadana, también es cierto que la tarea es ardua porque el país va a saber la verdad verdadera de sus problemas internos, la verdad verdadera de los desplazados, la verdad verdadera de la pobreza. La verdad verdadera de los desterrados. Pero con ese ahínco, ese esfuerzo y esa unión vamos a salir adelante. Ese futuro va acompañado de tecnología. La administración distrital tuvo en cuenta ese punto y la administración distrital está aunando esfuerzos, comprometiendo presupuestos para que ese posconflicto sea lo más calmado posible, lo más suave posible en el distrito capital. Esa seguridad y esa convivencia la vamos a lograr. Tenemos una, sin ser loable, un buen equipo en la administración, tenemos un buen equipo en la policía, ese inicio fue bueno y cuando ya todos esos derroteros se hayan superado, esa convivencia de los ciudadanos de Bogotá va a ser muy buena y va a ser lo que todos esperamos, una Bogotá segura, cultural, turística, deportiva y por eso estamos nosotros aquí, porque somos los que vamos a operacionalizar esas políticas que va a emanar tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital. Por último, doctor Asprilla, en nombre de mi familia, mi señora María Fernanda, mis hijas Gina Marcela, María Emilia y María Lucía, agradecer esta deferencia yo soy hijo adoptivo de Bogotá como muchos de ustedes, llega uno por primera deja a Bogotá, se queda en Bogotá y defiende Bogotá. Agradecerles este estímulo y esto hace que uno se vuelva más persona, más profesional y le dedique tiempo a sistemas fuera de la institución a la seguridad de esta ciudad. Les agradezco mucho la asistencia, felicito a todos los condecorados, agradezco mucho a la administración distrital, sobre todo le pido a Todo Poderoso que nos ilumine las decisiones que tomemos y los ilumine a ustedes en las actividades que realizan día a día. Muchas gracias. Aplausos Aplausos